Lo peor es que ni siquiera voy a salir en el video Pues esto es lo único que voy a salir y ya Pues solamente quería hacer eso para que vean Que si leo sus comentarios y ya Hace mucho tiempo atrás El educador Pablo Freire Dijo una frase que pasaría a la historia Y creo que va muy bien Con toda esta situación de la que hablaré El sueño del oprimido es convertirse en el opresor Y lo sé Esta frase está un poco fuera de contexto Porque le falta en principio Pero aún así la veo muy acorde A los movimientos de lo políticamente correcto Que han surgido en los últimos años Donde grupos de personas Entre comillas oprimidas Buscan implementar medidas para crear un ambiente Más entre comillas Inclusivo Teniendo como resultado Que simplemente voltean los papeles de oprimido Y opresor Ese, queridos amigos y amigas Es el caso del drama de Apu Para los que no estén familiarizados con este drama Que se pensó que Apu saldría del show Después de tanto drama Y ya nada más empezando Y algo raro, ¿no? ¿Por qué el drama del documental? Muy mediocre, por cierto Pero ya hablaremos sobre eso más adelante Está saliendo apenas a la luz ahorita Bueno Eso se debe principalmente Que hoy en día La presencia de la India en internet Es mucho más prominente que antes Y es de esperarse Ya que la India es el segundo país Con más población del mundo Y este último año Se ha estado facilitando el acceso a internet A esta gente Lo cual ha generado cosas loquísimas Como que por ejemplo Un canal de la India Sea ahora el canal con más suscriptores del mundo Con esto puedes entender Por qué el drama es ahora Que tiene su auge mayor Pero ahora Creo que hablar De por qué este documental está mal Y por qué me parece una tontería Eliminar a Apu de los Simpsons Es algo de hasta lógica Y que cualquier persona Con tres dedos de frente entendería Pero de todas formas Lo tengo que hacer Vamos paso por paso Una de las principales razones Por la cual el documental Dice que Apu es un estereotipo racista Es por su acento Y por lo servicial que es Y ok Vamos a ver Empecemos por lo segundo Porque el acento Es un poco más denso Apu es un dueño De un minimarket Así que no creo documental Apu no es servicial Por el hecho de ser un extranjero O que su nacionalidad Lo convierta en un esclavo En absoluto Es simplemente de esta forma Si no es servicial Como un vendedor En una tienda Lo opuesto sería Que fuese un completo imbécil Que trata mal a sus clientes Y no sé ustedes Pero para mí Eso último me parece Algo peor Para la imagen De una cultura Además El hecho de que sea servicial No es la única característica De personaje Que tiene Apu A él Se le mete una gama De emociones Desde la sorpresa Hasta la felicidad Hasta la emoción Y otro punto Mucho más importante Que eso Es que en ningún momento En la serie Apu se le ha tratado Como un menos O denigrado Por ser hindú Ni mucho menos Al contrario Le ha tocado Varios capítulos Enfocado a él Donde se le da más profundidad Como personaje Más allá De ser el dueño De una tienda Y un estereotipo hindú Como afirma Este documental Incluso Hablando sobre Estos capítulos El capítulo La séptima temporada Mucho Apu En donde deportan A Apu Es triste Y sabe por qué Es triste Que lo deporten Porque los escritores Hicieron a Apu De tal forma Que fuese un personaje Del que la audiencia Pueda simpatizar Y no un simple Chiste y ya Ese es el Apu real Y no el cliché Y mal estereotipo Del cual dicen Que es en este documental Documental Que por cierto Es extremadamente hipócrita Ya que en varias ocasiones Se burla de cultura americana Y claro Explíqueme Cómo tú puedes pedir Respeto a tu cultura Burlándote de otra Simplemente no tiene sentido Y también El documental Se enfoca en muchos Puntos obviamente absurdos Como por ejemplo El tema de su voz Las principales quejas De su voz Es que Tiene un acento exagerado Y que el actor Que le da su voz Es un hombre blanco Con nacionalidad americana Vamos a explicar Por qué esta queja Es jodidamente estúpida Es hasta un insulto En la inteligencia De muchos Pero a ver Miren Primero y en principal Apu no es el único personaje Que su voz La hace alguien Que no comparte Ni raza Ni nacionalidad Con el personaje Y saben por qué Porque a eso Se le llama Actuar Así de simple Y ejemplos Para esto Hay muchísimos Como Samurai Jack Como Timmy Turner Y si nos salimos Del mundo de la animación Y vamos a actores reales Incluso Doctor House Estuvo actuando Ese acento Durante toda La feria Y a ver Explíquenme Que tiene de malo esto O que esperan Que ahora en adelante Todas las personas animadas Su voz La tiene que hacer Alguien que también coincida Con su raza Y color Y género Porque si es así Felicidades Estás quitando Mil y un posibilidades A millones de personas Solamente porque Quieres ser más Inclusivo Entre comillas O sea Es como si fuese Una paradoja y todo Si te lo pones a pensar Quieres hacer más inclusivo Algo Pero en el proceso Haces que más personas Pierdan oportunidades Ok ok Pero ya nos debíamos Un poco del tema En que estábamos Ajá El acento ¿Saben por qué El acento de Apo Es tan exagerado Y pronunciado? Porque es una jodida Seria animada Y de comedia de paso ¿Y saben cuál es El punto de la comedia Y también en parte De la animación? Usar rasgos De la vida cotidiana Y exagerarlo Hasta el punto máximo Porque seamos sinceros ¿Quién Coño Habla como mero En la vida real? En fin Ahora vamos Con la consecuencia De todo esto Quieren eliminar A Apo Con qué fin Que los niños hindú No sufran Por acoso Por parecerse A Apo Ok Está bien Eliminado Supongamos Incluso que nunca existió ¿Qué pasa? Sorpresa El imbécil Que le hizo bullying Al niño hindú Lo seguirá haciendo Pero usará Otras comparaciones Y otros personajes Así de simple Es estúpido Que ante una problemática Donde claramente Hay un culpable Prefiera censurar Un programa de televisión Antes que atacar Directamente al culpable Y ojo Por atacar No me refiero A partirle la cara A un bully Obvio que no Pero digo Creo que sería Mucho mejor Si este señorito En vez de hacer Un judío documental Quejándose de un personaje En una serie animada Y si ese Que se yo También un documental Pero esta vez Educando un poco más Sobre el bullying Enfocado a la cultura hindú No sé Solamente digo Tal vez sea yo Que empiece a decir Porque estoy loco Afortunadamente Hoy por hoy Se desmintió Que quitarían A Apo Del show Aunque después De tanto revuelo Y viendo como Los Simpsons Ha bajado TANTO La calidad De los últimos años Y de paso Que la cantidad De nuevos usuarios Provivientes De la India En internet Es imposible Que los directores Y escritores De los Simpsons Dejen a Apo Que conocemos Es obvio Que le darán Un cambio Un cambio Que será La mierda Más forzada De la serie Un cambio Que no tendrá Ningún motivo Creativo detrás Sino simplemente Una medida Para hacer El control De daños De un drama Y otro Palito de victoria A la causa De lo políticamente Correcto Donde lucha Porque Shows Y todo el mundo Sea más inclusivo Y como lo hace Censurando Cosa Que lo siento Pero censurar Es todo lo opuesto A lo que ellos promueven Y en efecto Tampoco es una solución Así que Mientras no lo remuevan El show Esto igual Es una pedida Para el Apo Que conocemos Adiós Apo Gracias por tanto Y perdón Por tan poco ¿No comes queso Apo? No, no señor Ningún alimento Es que sea de animal Debes pensar Que soy un monstruo Si Realmente lo piensas Pero Hace tiempos Que aprendí A tolerar a otros En vez de obligarlos A pensar como yo Puedes influenciar A la gente Sin estar acosándolos Es como dice Paul Vive y deja vivir Era vive y deja morir Lo que sea Lo que sea Necesito que el video Llegue a 10 minutos Lo siento ¿Ya? Llegue a 10 minutos